La isla de San Andrés recibirá por primera vez en la historia del triatlón colombiano un campeonato nacional interclubes. Es la oportunidad para que los deportistas representen a los clubes donde entrenan y no a un departamento, y para que extranjeros como la francesa Sebrine Lerouge pueda competir. Me parece que aquí en Medellín es la ciudad perfecta para practicar el triatlón, con las montañas y que hay sol todo el tiempo, para mí que viene de Europa, me gusta hacer deporte afuera, entonces, ¿por qué no triatlón? Nueve triatletas del club Tritanium se unirán a los 80 antioqueños de diferentes clubes de Antioquia que competirán en el Nacional de San Andrés, el más importante para este deporte en el país. Es muy atractivo porque como lo mencionaban anteriormente, se nada de Johnny Key a San Andrés, entonces es un recorrido que pasa uno por una parte de coral, el recorrido es muy bonito. Serán tres días de competencia en San Andrés, donde 233 atletas de todo el país buscarán que su respectivo club sea el mejor de Colombia.